¿Qué es el presupuesto del 2022? 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 Para nosotros era imprescindible que el presupuesto de esta Administración creciera y que superara algunos ejercicios económicos de estancamiento, por lo que para nosotros era importante crecer en la gestión y en el gasto de distintas políticas municipales. ¿Cómo hemos hecho que crezca este presupuesto? De manera muy genérica y de manera muy sencilla, mejorando el proceso de cálculo de las previsiones de ingresos. Como todos sabéis, el presupuesto que hoy presentamos principalmente siempre nos centramos en la presentación del presupuesto de gastos. Pero es muy importante el presupuesto de ingresos. Nosotros hemos trabajado en este presupuesto con el objetivo de mejorar estas previsiones de cálculo de ingresos y luego buscándonos bienes de financiación. Sabéis perfectamente que desde principios de la legislatura hemos trabajado de manera intensa y muy decidida en la atracción de financiación tanto de otras Administraciones como la atracción de financiación a través de fondos europeos y otras convocatorias de financiación institucional. Sabéis que esas son una de las banderas que hemos defendido desde el principio. No nos ha ido mal. El primer proyecto fue el de la sustitución de la luminaria por un valor superior a 5 millones de euros con una financiación externa de más de 4 millones de euros. Estamos hablando de que ya estamos trabajando y ya nos están concediendo fondos de los llamados Next Generation y estamos hablando también de que la última semana hemos recibido grandes noticias de grandes proyectos que vienen financiados al 100% o a más del 80% por la Administración andaluza. Por lo tanto, esta es otra forma de incrementar el presupuesto y esta es otra forma de que esta ciudad cuente con más recursos económicos para poder gestionarlo. Como decíamos, al final nuestro objetivo siempre ha sido ganar capacidad, ganar pulmón de gasto para esta ciudad para poder dirigirla a las distintas prioridades. Otra de las grandes cifras con las que cuenta este presupuesto es una reducción. Hemos conseguido, desde que llegamos al ayuntamiento, una reducción de más del 49% de la deuda con la que contaba esta Administración. Esto es algo que no se traslada al día a día de los ciudadanos, pero algo que a través de la gestión financiera y de la gestión económica de la Administración repercute en el día a día de los ciudadanos. En la medida en que esta Administración sea una Administración seria, sostenible y equilibrada desde el punto de vista de la deuda, vamos a tener mayor capacidad de financiarnos en el momento en que sea necesario de acudir tanto a entidades públicas como a otras líneas de financiación de las entidades financieras y privadas, quiero decir, en el caso de necesitarlo, por algo sobrevenido o por algún proyecto que queramos acometer. Yo sé que esto es algo técnico, pero esto es algo que a mí me gustaría trasladarlo, porque creo que es importante y que la gestión económica responsable es también otra de las banderas que nosotros hemos defendido a lo largo de esta legislatura. Como digo, la inversión pública, el incremento de la inversión. Hoy presentamos un anexo de inversión que crece en más de un 21% con respecto al anexo de inversión del 2020. Estamos hablando de que, por valor de más de un millón de euros, vamos a plantear inversiones en nuestra ciudad con respecto al último anexo que presentamos. Vamos a presentar, o ahora voy a pasar a desgranar, un anexo de inversión cercano a los 6 millones de euros en su totalidad, con unos recursos propios de en torno a 2 millones de euros. Esto es un dato realmente bueno para esta Administración. ¿Por qué? Por lo que os acabo de contar. Porque contamos con muchos recursos externos que nos permiten incrementar nuestro nivel de inversión sin tener que inmovilizar, sin tener que disponer de recursos propios de la Administración. Esto es una forma de hacer más eficientes los recursos económicos y el presupuesto con el que cuentan las Administraciones locales. Aquí podemos encontrar, en el anexo de inversión, que luego os pasaremos el borrado del presupuesto, podéis ver con detalle, podemos encontrar todos los proyectos de DUSI, los distintos proyectos de DUSI, que estamos hablando de proyectos de infraestructura, de proyectos de mejora, de más inversión de luminaria, que se está recibiendo de manera muy satisfactoria por parte de la ciudadanía. Estamos hablando también de que incluimos una partida de 200.000 euros para mejorar la infraestructura del centro comercial abierto, algo muy importante, algo en lo que nos tenemos que centrar y que sabemos que nos está dando grandísimos resultados en materia de promoción local, en materia de apoyo a nuestros comerciantes y en materia de atracción de personas a nuestra ciudad. Estamos hablando también de que contamos con proyectos de empleo y con proyectos de mejora de infraestructura, en este caso del centro social de Arrayanes, donde se desarrollarían estos programas de empleo. Todo esto bajo el paraguas del famoso proyecto de DUSI que todos conocéis. También contamos, este anexo de inversión refleja la ejecución de los dos proyectos financiados por la Junta de Andalucía, uno en su totalidad, que es el Parque Empresarial de Santana. La ejecución en este 2022 del Parque Empresarial de Santana va a superar el 1.300.000 euros. Aparece en su totalidad en el anexo de inversión y, como todos sabéis, va a consistir en iniciar las primeras actuaciones de demolición y las primeras actuaciones de rehabilitación de distintos edificios. También estamos hablando de que en este presupuesto aparece la primera fase, la primera etapa, la primera ejecución del proyecto de rehabilitación del Inarejo. Este sabéis que no está financiado al 100% por la Junta de Andalucía, en concreto es financiado cerca de un 82%. El ayuntamiento aporta dos millones de euros a este proyecto que cuenta con un total de 11 millones de euros. Y en este anexo de inversión se refleja la anualidad, las actuaciones de la anualidad del 2022, que principalmente van a consistir en finalizar y pagar este proyecto de obra, este proyecto de ejecución, que es lo que falta, previo a la adjudicación total de la obra. Me gustaría aclarar que tanto en el Parque Empresarial de Santana como en este caso en concreto de Inarejo, en esta anualidad, independientemente de la cuantía que esté consignada en el anexo de inversión, vamos a adjudicar la obra por su totalidad. Es decir, lo que aparece en los presupuestos es lo que este año se va a pagar, no lo que se va a ejecutar. El objetivo este año con el campo de Inarejo es terminar el proyecto de obra y adjudicar la totalidad de la obra de rehabilitación de Inarejo, para que empiece su ejecución durante estos 36 meses que tenemos por delante, que sabéis que son en los que se extiende esta subvención nominativa. También podéis encontrar un proyecto que, bueno, que para nosotros es un proyecto muy ilusionante, es un proyecto que veníamos persiguiendo incluir en los presupuestos desde el principio de la legislatura la rehabilitación del mercado de Santiago. Aparece la dotación, la primera dotación de las dos anualidades en las que consideramos que se puede desarrollar esta inversión. Esta inversión en su totalidad la hemos valorado de manera previa en un millón doscientos mil euros y en el anexo de inversión vais a encontrar una dotación de cuatrocientos mil euros para la elaboración de los primeros trabajos. Esto es igual que el campo de fútbol. Este año tenemos el objetivo de terminar todos los proyectos técnicos de diseño y de ejecución de cómo va a terminar siendo este mercado de Santiago y lo vamos a desarrollar en dos anualidades. En esta anualidad el objetivo es dejar adjudicado el proyecto total de rehabilitación del mercado de Santiago con el objetivo de levantar el mercado, por supuesto, tal y como termine diseñándose en este proyecto técnico, pero puedo adelantar que la voluntad del equipo de gobierno, por supuesto, es mantener la estética, la estructura y lo que siempre ha sido el mercado de Santiago de Linares. Como digo, aquí ya aparece esta dotación presupuestaria que nos va a dar la oportunidad de empezar con este proyecto. Qué bueno, que se trata de un proyecto que tenemos claro que Linares merece desde hace mucho tiempo, desde el 2018 que se produjo este derribo inesperado y que al final, por su ubicación, por la capacidad que tendrá de revitalización no solo de la zona comercial, sino también de la zona del barrio en el que se ubica. Yo creo que es un proyecto que va a ser muy importante para la ciudad y que va a actuar como palanca tractora de todo este barrio que yo creo que me decía un cambio muy importante y con la finalización del mercado de frutas y verduras y la próxima rehabilitación del mercado de Santiago creo que en realidad vamos a dar un buen empuje a toda esta área de Linares. Como digo, este es el anexo de inversiones, un anexo de inversión de gasto expansivo, un anexo que crece, un anexo que va a ayudarnos a seguir impulsando la inversión en nuestra ciudad y este es el objetivo con el que se ha diseñado. Otro de los puntos importantes del proyecto de presupuesto, del borrador de presupuesto que estamos presentando hoy es el incremento en la dotación de empleo público, bueno, el incremento en la inversión, en la dotación principalmente del capítulo de personal. El capítulo de personal crece un 8%. Esto sucede por lo que vosotros sabéis, por una de las políticas que nosotros hemos impulsado desde el principio, la política de incorporación a personal de la Administración. Sabéis perfectamente que contamos, que nos encontramos con una Administración en un estado de, bueno, pues de personal, de estructura de personal a todos los niveles absolutamente pésimo. Y, bueno, y no solo hemos ido reforzando las distintas áreas administrativas, sino que ha habido incorporación a lo largo de este 2021, como todos sabéis, a través de bolsas de empleo, pues bueno, del área de servicios sociales, del área de igualdad, del área de deporte, de toda la área económica y administrativa de la Administración. Por lo tanto, esta es la política que vamos a seguir trabajando. Vamos a contar con esta estructura de incorporación de personal a la Administración. Contamos con más de 40 plazas aprobadas en las diferentes ofertas de empleo. Estas 41 plazas están presupuestadas, todas están presupuestadas para que se puedan impulsar desde la aprobación de los presupuestos. El montante total que supone es más de 1.700.000 euros. Y estamos hablando de incorporación a los distintos servicios que podéis ver en el gráfico que os enseñamos. Más de 14 bomberos, más de cuatro técnicos, vamos, 14 bomberos, cuatro técnicos de Administración general, cinco policías locales, nueve personas de las distintas, nueve plazas de las distintas áreas de infraestructura, servicios públicos y nueve en el ámbito más interno de la estructura administrativa del ayuntamiento. Como digo, por supuesto, no hemos encontrado, yo creo que os lo he contado muchas veces, en una situación en la que nos ha costado mucho trabajo impulsar cualquier tipo de expediente, cualquier tipo de proyecto, incluso muchas veces cualquier tipo de gasto, porque la administración, la estructura administrativa del ayuntamiento estaba absolutamente colapsada y absolutamente mermada. Faltaba muchísimo personal. Cuando tú entras en una organización en la que no tienes recursos humanos, donde no tienes efectivos para poder impulsar proyectos, puedes tener mucha voluntad, muchos recursos económicos, pero realmente te va a resultar absolutamente imposible. Esto es lo que nosotros queremos afrontar con esta política de expansión de gasto de personal y con esta política de expansión de gasto de generación, por supuesto, de empleo público, que es también otra de las prioridades y de las obligaciones que tiene la Administración pública. En este sentido, como podéis ver, nos encontramos también no solo en una situación de mucha falta de personal en el área administrativa, sino de mucha falta de personal en los distintos cuerpos de seguridad y emergencia de la ciudad. Esto atenta en contra de la seguridad y de la protección de la ciudadanía, algo que es absolutamente una prioridad y una obligación de primer orden para una Administración local. Sabéis perfectamente que se han incorporado distintos efectivos al cuerpo de policía local y aquí tenemos 14 bomberos, 14 plazas de bomberos que se incorporarán a nuestro parque de bomberos. No estoy hablando de una cosa menor. Estoy hablando de algo muy importante para una ciudad como Linares. Estoy hablando de algo que, por supuesto, en el día a día de una ciudad y en el trabajo en favor de la seguridad y en contra de la delincuencia de cualquier Administración local, de cualquier municipio, es algo muy importante para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Pero, por supuesto, también es muy importante para que tengamos capacidad de asumir grandes eventos. Es importante para que tengamos capacidad de asumir la recepción de turismo, de comercio, de impulso de grandes negocios. Una ciudad segura, una ciudad donde la calidad de vida es alta, siempre va a ser una ciudad que atraiga mejor la inversión, una ciudad que atraiga más visitantes y una ciudad donde se pueda desarrollar cualquier tipo de evento. Habéis visto la última campaña de Navidad que hemos impulsado, habéis visto los satisfechos que se encuentran todos los colectivos de la ciudad y sin estos cuerpos y fuerzas de seguridad y sin estos cuerpos de emergencia es absolutamente imposible impulsar ninguna política de este tipo. Por eso, la apuesta decidida en el ámbito del empleo público está dimensionada, dirigida en este sentido. Otra de las apuestas que, bueno, que realmente, como digo, la hemos impulsado desde el principio de la legislatura, aquí os dejo un cuadro de fondo de la estructura presupuestaria. Ahora os paso a explicar un poco las distintas políticas que vienen a reforzarse y que vienen a consolidarse en el presupuesto. Como os decía al principio de la intervención, los servicios públicos han incrementado su dotación desde que nosotros llegamos a este ayuntamiento y siguen incrementándola. ¿Por qué? Bueno, por algo evidente, porque se trata de una de las principales reivindicaciones, de una de las principales cuestiones que siempre nos trasladan todos los colectivos vecinales. Y, por supuesto, se trata de algo evidente, que una ciudad debe de contar con unos servicios públicos de primer orden si quiere empezar a hablar de otras cosas que siempre van a ser secundarias. Hemos incrementado en 50.000 euros el plan de pavimentación de vías públicas, que esto lo vais a encontrar en el anexo de inversión del presupuesto. Es muy necesario que sigamos actuando en las distintas barriadas de nuestra ciudad, mejorando la pavimentación. Hemos incrementado más de un 7% el servicio de limpieza viaria. Necesitamos una ciudad limpia, que esté dispuesta y presentable, por supuesto, para todos los linarenses y para toda la gente que nos visita. Hemos incrementado la inversión en 300.000 euros más en sustitución de luminaria a LED. Esto tiene dos explicaciones. Una, la evidente y la que están percibiendo todas las ciudadanías conforme va avanzando el contrato de sustitución de luminaria en todas las barriadas, pero otra también muy importante, además la coyuntura en la que nos encontramos ahora mismo. Necesitamos reducir la factura de la luz del Ayuntamiento de Linares. Se trata de un gasto muy importante. Se trata de un gasto que ahora mismo está en una situación de desequilibrio y en una situación de expansión en el ámbito, por supuesto, nacional e internacional. Y nosotros tenemos que seguir sustituyendo la luminaria, principalmente para que la luminaria de vía pública y, por supuesto, también de los edificios municipales, sea lo más eficiente y lo más rentable, lo más barata para la Administración pública. Y por eso seguimos invirtiendo en esta parte. Tamos más de 200.000 euros también todas las partidas relativas a mejora de parques, jardines y espacios comunes de la ciudad. Cuando hace poco hablábamos de los presupuestos y os hablaba de un plan de actuación y mejora de las barriadas, este es nuestro gran plan de actuación de mejora de las barriadas. Para nosotros, los planes especiales de acción, las partidas que pone el plan de mejora extraordinaria de barriadas, por supuesto, sabéis perfectamente que desde el principio hemos intentado desarrollar una gestión responsable y sincera. En nuestra opinión, eso solo sirve para ganar elecciones y solo sirve para ganar colectivos de manera coyuntural. Nosotros necesitamos y tenemos la obligación de reforzar todo y cada uno de los contratos del ayuntamiento en materia de servicios públicos e infraestructuras, de estabilizar todas las situaciones de conflicto que se estaban produciendo, sabéis a lo que me estoy refiriendo, recogida de limpieza de basura, limpieza de exteriores, limpieza de interiores. Toda esta revisión de los contratos tiene un coste al alza porque la mejora de la prestación es algo que se ha impulsado desde el principio, es una línea roja para este equipo de Gobierno. Los servicios públicos deben ir mejorando de manera estable. Y luego, por supuesto, una inversión importante, que no es inversión desde el punto de vista del presupuesto, sino que se trata, por supuesto, también de una política de personal, se trata de la incorporación constante de personal en el área de infraestructura. Por todos los linarenses es conocido las carencias que tenía este ayuntamiento en puestos tan necesarios y tan imprescindibles para una ciudad como pueden ser albañiles, jardineros, electricistas, carpinteros. Al final, cuando una ciudad o cuando una organización carece del personal más esencial, tiene grandísimos problemas para desarrollar cualquier tipo de política, principalmente a los que estamos obligados desde esta Administración. Por eso digo que este gran plan de mejora de todos los servicios públicos y de todas las infraestructuras se trata de un plan estable y que se consolida dentro del presupuesto. ¿En cuánto incrementa el presupuesto en servicios públicos e infraestructuras? En términos generales, en servicios públicos e infraestructuras, este presupuesto tiene en torno a dos millones de euros más. Es decir, ¿cómo lo repartimos? Lo repartimos de manera responsable. Lo repartimos en los principales contratos del ayuntamiento, lo repartimos en la incorporación de personal en todas estas áreas y lo repartimos en estas inversiones que os he dicho de mejora de vías públicas, de mejora de la limpieza viaria, de sustitución de luminaria. A todas estas actuaciones, por supuesto, hay que sumarle todos los planes especiales, que estos sí son especiales y que se corresponden con cada una de las anualidades, como son todos estos planes especiales de intervención que cada cierto tiempo anuncia mi compañero José Luis Roldán. Y en este año habrá grandes novedades también en los proyectos que vamos a vincular a la ejecución de los PEFEA y de todos estos proyectos que él va presentando con cierta asiduidad y que en breve le corresponderá el presentarlo. Hay importantes actuaciones en materia de mejora de los parques infantiles y de mejora de centros, de espacios para el uso y disfrute de la ciudadanía. Como os decía al inicio de la intervención, también estamos hablando de la mejora y del respaldo a los servicios sociales de nuestra ciudad. Sabéis que desde el inicio de la legislatura lo primero que hicimos, el primer presupuesto que presentamos tenía un incremento en el gasto de asuntos sociales. Aquí presentamos también un presupuesto en el que seguimos reforzando con más personal, con más gasto y con más inversión en el área de servicios sociales. Estamos hablando de que este presupuesto cuenta con un 15% de incremento en el presupuesto del centro de ocupación en el piélago. Estamos hablando de unas instalaciones que se encuentran dentro del área de servicios sociales y que necesitaban inversión y necesitaban un respaldo económico. La mayor inversión con la que cuenta este presupuesto en materia de servicios sociales es la gravísima, urgente y necesaria, muy necesaria incorporación de personal. Los servicios sociales pueden contar, como han contado anteriormente, con muchísima cuantía económica que nunca se ha ejecutado. Esto ya lo hemos explicado y lo podemos demostrar con cifras. Esta Administración viene de presupuestos históricos de gasto o de dotación de gasto en el área de servicios sociales, presupuestos impulsados por anteriores equipos de gobierno socialistas, que nunca ejecutaban, que no gastaban nunca, porque no había personal, porque no funcionaba y porque la calidad de la prestación del servicio social, por supuesto, no cumplía ni los niveles mínimos que puede merecer esta ciudad. Nosotros consideramos que este área se trata de un área en la que la sensibilidad y la aproximación al ciudadano debe ser la máxima, el respeto debe ser el máximo y, por esto, a lo largo de los últimos meses se han ido incorporando muchísimas personas a esta área de servicios sociales. Estamos hablando de trabajadores sociales, estamos hablando de psicólogos, estamos hablando también de la parte administrativa, de la parte, por ejemplo, jurídica del centro de la mujer. Esto es lo que nos va a hacer con gastar toda la dotación que tenemos en servicios sociales y prestar unos servicios sociales de calidad, que son los que merece la ciudad Daniela Linarense. En ningún momento, en ningún momento se ha producido ningún retoque a la baja de ninguna partida, lo vais a ver en todos los presupuestos. Quiero dejar esto muy claro porque soy muy consciente de que el actual equipo de gobierno es un equipo de gobierno de centro-derecha y soy muy consciente de las banderas de la izquierda. Quiero dejar muy claro que las políticas sociales de este presupuesto cuentan con una dotación superior a la que han contado nunca y superior a la que han contado a la que contaron en el presupuesto del 2020. Una parte importante también de los servicios sociales, una parte importante también de la estructura social y de cómo se pueda llegar a la ciudadanía, como contaba al principio, es el apoyo a las distintas redes de organizaciones que trabajan por el empleo y, por supuesto, por el respaldo social y el trabajo social con nuestros ciudadanos. Hay un incremento en la partida de subvenciones a las entidades de asunto social y de salud de nuestra ciudad. Contamos también con un incremento, bueno, con nuevas partidas de apoyo a las organizaciones que trabajan por el desarrollo y por la mejora del empleo en nuestra ciudad. En este punto me refiero en concreto a Fundación Secretaria de Ojitanos y me refiero en concreto a Cruz Roja. Hemos desarrollado dos partidas que las vais a encontrar, en este caso, en el anexo de inversión, sí, creo que está en el anexo de inversión, donde vamos a ayudar a financiar los proyectos de empleo que se desarrollan en nuestra ciudad a través de estas dos grandes organizaciones. Esto es una reivindicación que tanto Fundación Secretaria de Ojitanos como Cruz Roja nos trasladó desde el inicio de la legislatura. Esta es una reivindicación que nos trasladaban y que, bueno, que nos venían contando que llevaban muchos años intentando que el ayuntamiento no duplicara recursos, pero le ayudara a que ellos financiaran los que ya existen en la ciudad. La Administración Pública se tiene que dedicar a las prioridades y a las obligaciones de la Administración Pública. Y una de las obligaciones de la Administración Pública es apoyar la red de asociaciones y de organizaciones que reciben, a su vez, financiación por parte de otras Administraciones Públicas. En este caso, nosotros consideramos que nadie mejor que Cruz Roja para trabajar por el empleo en nuestra ciudad, nadie mejor que Fundación Secretaria de Ojitanos para trabajar por un colectivo que en nuestra ciudad es muy importante y que debe de formar parte del futuro de la ciudad de Linares, como el colectivo gitano. Por lo tanto, este apoyo a su proyecto de empleo. Justamente, que desde que nosotros llegamos a este ayuntamiento nos centramos en el desarrollo económico de la ciudad y hay colectivos que, mientras que nosotros estemos aquí, no van a ser olvidados por esta Administración. Vamos a destinar más de 300.000 euros al plan de captación de empresas y emprendedores. Es algo absolutamente esencial para nuestra ciudad. A través de este plan, a través del que se financian todas las formaciones que estamos desarrollando para ayudar a la empresa a contratar en nuestra ciudad, todos los talleres, los programas y todos los recursos que ponemos a disposición de la empresa y de los emprendedores para que pongan en marcha nuevos negocios en esta ciudad. A través de esta estrategia, a través de esta partida del plan de captación de empresas y emprendedores, se financia la estrategia Emprende en Linares, donde se encuentra incluida la oficina de captación y retorno del talento, que tan buena acogida ha tenido tanto por parte del ámbito empresarial como de todos los desempleados y demandantes de empleo de nuestra ciudad. Este presupuesto cuenta también con una inversión en formación superior a 70.000 euros y cuenta, por supuesto, con algo que va a estar siempre reflejado en el presupuesto. Mientras, hasta el último día en el que nosotros estamos aquí, cuenta con una partida para apoyar la creación de nuevas empresas, para seguir incentivando el alta de nuevos autónomos y para seguir apoyando a los distintos colectivos que desarrollan actividades económicas en nuestra ciudad. Como no puede ser de otra manera, un apartado importante también de este presupuesto está centrado en las tradiciones, en el ocio y en la cultura de nuestra ciudad. Cuenta con una partida específica para incentivos directos a las cofradías de Linares. Esta partida cuenta con una dotación de 60.000 euros. Llevando años sin poder salir a la calle, llevando años atravesando una circunstancia muy difícil para seguir impulsando estas entidades y estas cofradías que tanto bien le hacen a nuestra sociedad. Y, bueno, nos comprometimos a que tendrían un apoyo directo por parte de esta Administración y aquí lo tienen. Yo creo que nosotros no nos hemos caracterizado en ningún momento por prometer nada. Nos hemos caracterizado por prometerlo y por llevarlo a su cumplimiento. Y, en este caso, aquí tienen la partida dirigida a estos incentivos para la hermandad de cofradías de Linares. Este presupuesto también cuenta con un incremento presupuestario de 20.000 euros en la organización de la fiesta ibero-romana. Sabéis perfectamente la que se lía en la ciudad cada vez que se organizan estas fiestas. Sabéis perfectamente el recorrido no solo local, sino regional, nacional e internacional que pueden tener estas fiestas ibero-romanas en nuestra ciudad. Y, bueno, consideramos que todo apoyo es poco para que sigan creciendo, como se ha ido produciendo en los últimos ejercicios. Y luego, por supuesto, en este presupuesto también vais a encontrar una partida específica para la celebración del 75 aniversario de la muerte de Manolete. Esta partida cuenta con una financiación de 55.000 euros y estará, bueno, se incluirá a todas estas actividades que irán desarrollándose a lo largo de todo el 2022 para, bueno, para celebrar esta efeméride que, bueno, sabéis que nuestra ciudad es una ciudad taurina, es una ciudad que recoge muchísimos visitantes para esta celebración tradicional. Y que, bueno, que este año es un año, por supuesto, no de celebración local. Aquí sí lo digo con redundancia de celebración internacional, porque la figura de Manolete es absolutamente internacional. Nuestra ciudad debe beneficiarse de todos estos eventos, debe de… La economía local debe beneficiarse de esta capacidad de atracción que tienen estas grandes fiestas y estas grandes citas culturales de nuestra ciudad. Y el presupuesto, por supuesto, tiene que ir incorporando mayor dotación presupuestaria para que se organicen en la mejor coyuntura posible. Se trata de celebraciones singulares y muy especiales para nuestra sociedad, para todos los linarenses, que, bueno, que yo creo que a lo largo de este 2022 tendremos grandes momentos, grandes momentos en nuestra ciudad. Ya se están produciendo algunos anuncios que, bueno, que la verdad que yo sé que satisfacen a mucha gente. Estos son los esperados presupuestos del 2022. Estos son los anhelados presupuestos, por supuesto, por mí, por todo el equipo de Gobierno, los anhelados presupuestos por la oposición. Espero que, por supuesto, den cumplimiento. Creo que dan cumplimiento a todas las necesidades del ayuntamiento, dan respuesta a todas las reivindicaciones de todos los colectivos de nuestra ciudad con los que nos hemos estado reuniendo durante estos últimos años que hemos estado gobernando. Y, bueno, a partir de este momento se abre un periodo de negociación con los distintos grupos municipales. Periodo de negociación en el que esperamos y deseamos recoger muchas aportaciones, muchas propuestas, porque, por supuesto, estamos dispuestos a integrarla en el proyecto de presupuestos a través del método que ellos consideren. Si ellos consideran que lo podemos integrar de manera directa en una negociación previa al dictamen de los presupuestos, así lo haremos. Que quieren que lo incorporemos como enmiendas posteriores al proyecto finalizado, lo haremos así. Por nuestra parte no hay ningún inconveniente. Creo que, en términos generales, se trata de unos presupuestos que dan cumplimiento a los últimos acuerdos plenarios que, tanto desde la oposición como desde el equipo de gobierno, hemos impulsado. Y, bueno, y, por supuesto, lo que siempre ha sido nuestra obligación y nuestra prioridad desde el principio son unos presupuestos responsables y que, principalmente, atienden a las necesidades de la ciudadanía y no a ningún interés político. En el día de hoy se va a convocar la comisión de Hacienda, donde irá el borrador de presupuestos. Quiero dejar muy claro que esta comisión de Hacienda, que se va a convocar para el próximo viernes 4 de febrero, vamos a dar un margen para que los grupos políticos puedan estudiar el borrador de presupuestos y nos puedan trasladar todas las dudas que tengan. En esta comisión se va a llevar el borrador de presupuestos, donde va a permitir cualquier tipo de aportación sin necesidad de incorporar ningún tipo de enmienda. Quiero decir, queremos hacer los presupuestos junto con la oposición. Quiero dejar muy claro que los presupuestos ahora mismo están abiertos a todo tipo de propuestas. Cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de idea que se le ocurra que podamos incorporar ahora mismo al proyecto de presupuesto, el proyecto de presupuesto está totalmente abierto. La comisión de Hacienda que se va a presentar va a ser una comisión extraordinaria, donde solo está dar cuenta del borrador de presupuestos con el único objetivo de analizarlo, de verlo, de dialogar, de hablar y de consensuar lo que hay encima de la mesa ahora mismo. Y los plazos serán posteriores. Realmente nosotros no tenemos ningún inconveniente en charlar una semana, dos semanas, tres semanas. Ahora mismo tenemos presupuesto, el presupuesto está prorrogado, el ayuntamiento está atendiendo todas sus obligaciones de pago. No se ha paralizado ningún tipo de inversión. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente en destinar unas cuantas semanas para el diálogo de los presupuestos.